Regresamos a nuestro país, nos vamos de inmediato al norte, en Chiclayo. Este sujeto amenazó a dos agentes policiales con un machete para evitar ser detenido. Él ha sido identificado como Manolo Caldas. No entendía razones y continuaba retando a los policías a que se acerquen. Los vecinos del asentamiento humano en la pradera, quienes llamaron a la comisaría tras escuchar como este hombre discutía de manera agresiva con su expareja. Luego de varios minutos, los agentes policiales lograron reducir al sujeto y trasladarlo a la comisaría. Increíblemente, la madre de sus hijos, que ya tenía medidas de protección, decidió no denunciarlo. Sin embargo, Caldas, Caldas Vera, así estos son los dos apellidos de este sujeto, fue denunciado por resistencia a la autoridad y ahora deberá responder por sus actos.